...de la ciudad de San Miguel, Eric Enrique Sánchez Fuentes. Un fuerte aplauso para el doctor Paul. Hola, buenos días, representables autoridades que conforman la Mesa de Honor, al alcalde Núñez Pereira, al Claudel Wallace, representante de OIM, Christopher Schaffer, director de Zanid, y a Pamela Franco, de Conmigrantes. Yo soy una persona retornada y quiero compartirles un poco de mi historia. Hace siete años decidí mirar hacia Estados Unidos, tenía 18 años de edad, era el año de cuatro hermanos, y de esos factores me olvidaron de tomar atención, además de buscar una calidad de vida para mi familia. Viví seis años en Nueva York, junto a otros familiares, desempeñando diferentes trabajos, buscando el sueño americano. Pero fue en octubre del año 2017 que las cosas vieron un libro diferente. Mi nación me deportó, pasé cinco meses detenido, y llegué nuevamente a mi país en febrero de 2018. Al llegar a mi propuesto, las personas de inmigración me llevaron a la DAVI, que es la atención al migrante. Fue viendo que me proporcionaron información sobre el programa de personas retornadas, y me dijeron que la alcaldía de su mujer había una ventanilla de detención al migrante. Porque cuando llegué a mi casa me sentía asignado, frustrado. La alcaldía me brindó un apoyo psicosocial para reintegrarme a la sociedad. También me ayudaron con... Fue años que me dieron apoyo para reintegrarme socialmente. Y gracias al programa Beca Jorge, que usa la alcaldía de Miguel Pérez, me otorgaron una beca completa en la universidad. Y ya está con él, que estoy cruzando mi casa en ciclo. Y... Es uno de mis sueños hecho realidad. Pero no solo este sueño, estoy cumpliendo. Así está el trabajo articulado de la alcaldía municipal de San Miguel. Se me apoyó actualmente con los IPPE, con un capital semilla para echar a andar mi propio emprendimiento. Junto a mi mamá, tenemos siete meses de haber iniciado nuestro negocio familiar, de pastel y pizza. Mi meta es seguir construyendo mis sueños alrededor. Fortaleciendo mi emprendimiento, por lo cual en la alcaldía de San Miguel, junto a otras instituciones congelantes, como SWIFT Content, y el Programa Mundial de Alimentos, me están capacitando, con habilidades largas y temas de emprendimiento, para certificarme en el área de Estelaría y Turismo. Todo este apoyo ha sido mucha importancia en mi vida, ya que con ello han contribuido a la organización social y económicamente, y socioconómicamente. En lo ocasional me llena de orgullo de estar este día, en la inauguración del primer centro de la atención al migrante y su familia, en el oriente del país. Porque así como yo he reformado mi vida, muchas personas migrantes retornadas, pueden tener el sueño salvadoreño. Gracias a todos ustedes, a OIM, a la alcaldía y a los migrantes, por el esfuerzo y el esfuerzo que sigan trabajando y apoyándonos, porque su trabajo no está cayendo en saco roto. Ustedes están reformando la vida de muchos migrantes retornados y sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para nuestro compatriota, migrileño, Erick Enrique Sánchez, y como él, decenas de migrileños ya están teniendo las oportunidades que necesitan y que merecen en el municipio de San Miguel. A continuación, vamos a recibir palabras por parte de la secretaria, la secretaria, ejecutiva del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la persona migrante y sus familias con migrante. En esta ocasión nos acompaña la señorita Pamela Franco. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Gracias. Muchas gracias a todos. Un gusto a la mesa del rol. Gracias por permitirme compartirla con ustedes. Bueno, contamos por el contexto migratorio cada vez más complejo y demanda de acciones interinstitucionales e intersectoriales con un carácter multinivel, como es lo que estamos viendo esta mañana, en el que un gobierno local se involucra en ejercer una gobernanza activa de las naciones, proporcionando este tipo de respuestas, de atención, de protección y de desarrollo a la población salvadoreña migrante, retornada y su familia. Nosotros desde el Comigantes, como ente rector de las políticas públicas de atención a la población salvadoreña migrante y retornada, nos sumamos con entusiasmo a esto que empezó como un sueño, creo que allá por octubre de 2018, cuando tuvimos los primeros acertamientos con los colegas de San Miguel, con los colegas de GIZ, de OIM, de CISCONTA, que nos sentamos a hablar en una mesa y a pensar en qué podíamos sumar a este desafío que se nos presentaba en San Miguel, como la gran ciudad que es, merecía algo grande. Y ahora estamos aportando y sumando con mucha emoción y mucho entusiasmo a este proyecto y consideramos que el gobierno local es el que está más cerca de la gente, es el que conoce la iniciativa. Y vemos entonces, reflejado aquí, justamente un vivo ejemplo de eso. Y nosotros como colegantes entonces, nos comprometemos señor alcalde a seguir sumando a este esfuerzo, a mantenernos trabajando de la mano con usted y con todos sus técnicos para que estén especializados y fortalecidos en capacidades para dar las respuestas pertinentes que cada una de las personas migrante merece. Muchas gracias. A continuación vamos a recibir palabras del gerente subregional del programa OIM, Claudette Watts. Y vamos porque vamos a traer un poco. Muy buenos días. A la mesa de honor, muchas gracias especialmente a la señora Ricardo Pereira por su hostilidad, a los compañeros de Mosaí, por migrantes, gracias por participar. Y especialmente a los representantes de las comunidades del municipio de San Miguel que están aquí presentes, a algunos adhesivos, organización compañeras que trabajan con nosotros en este tema, como el grupo, GZ, y a los colegas de los medios de prensa, gracias por cumplir este importante evento. Desde la Organización Internacional para las Migraciones, hemos visto con mucha preocupación el complejo entorno sobre las migraciones que estamos viviendo, no solamente en el salvador sino a nivel regional, principalmente el aumento de los retornos que han habido en estos últimos años, y con mucha preocupación, la OIM se ha dedicado a poder diseñar programas con el gran apoyo de Mosaí para poder responder ante este fenómeno que va creciendo y que es un complejo. Principalmente en el proceso de reintegración de aquellas personas que están retornando. Un poco para contextualizar en lo que va del año, desde el año, principalmente de enero a junio, El Salvador ha recibido aproximadamente 18.661 personas retornadas. En el municipio de San Miguel, 817. Esto hace que San Miguel sea el municipio principal de recepción de retornados. Esto ha continuado desde 2018 hasta este año. Entonces, hace muy importante poder estar trabajando en este municipio para poder apoyar en todos los esfuerzos que ya está impulsando el alcalde. Cuando hablamos de la reintegración, y como él nos cuenta, es un proceso muy complejo. No es solamente recibir un apoyo. Él hablaba de participar en un programa educativo, entonces hablamos de formación, de recibir apoyo psicosocial, entonces hablamos de un bienestar personal, individual, de la familia también, de un emprendimiento capital semilla, porque necesitamos también volver a reactivar esta parte económica, de incentivos a la persona. Y nosotros hablamos de que son muchas dimensiones en las que toca la reintegración. Y la alcaldía no lo puede hacer solo, la cooperación internacional tampoco lo podemos hacer solos, y por eso también haremos juntada de la necesidad de tener una coordinación interinstitucional. Entonces hemos podido trabajar en este municipio fortaleciendo espacios de convivencia entre su cura, como la Casa Comunale de Santa Inés, con procesos también de formación, de vocación, y principalmente esta Oficina Municipal de Atención a las Personas Migrantes. Necesitamos tener un espacio que fuera de encuentro de todas las personas que puedan compartir los retos que están viviendo, pero sobre todo que la alcaldía pueda usar este espacio como un puente a todos estos servicios y programas que ofrece El Salvador, desde las organizaciones no gubernamentales, desde el gobierno central y también del gobierno local. Entonces, vinimos acá y dijimos, bueno, primero que nada, ¿quiénes son aquellas personas que están recolando? ¿Cuáles son las necesidades que tienen? Sabemos que no es una respuesta homogénea, cada uno somos distintos, hemos vivido un proceso migratorio diferente. Entonces, los colegas de hoy que están atrás y que han hecho todo este esfuerzo, hicieron un diálogo en conjunto con la alcaldía para conocer a personas como él, entender muy bien qué necesidades tenían, crear una mesa de coordinación con las diversas secretarías municipales, en coordinación con el alcalde, hablar de toda la oferta que podríamos poner en esta oficina y de ahí hacer un plan de respuesta y sobre todo engranar una política para que esto sea sostenible. Y el alcaldía está trabajando también en tener una política municipal para poder responder a esto en próximos años a venir, que vemos qué panorama nos estará acompañando de esta manera. Y es así que abrimos entonces esta oficina, en la boya no somos una boya muy puntual, pero en realidad hasta el día está sobrellevando ese esfuerzo. Nosotros tuvimos que operar por un granito, ellos están operando con la sostenibilidad de que este espacio exista, para que él, su mamá y personas que ustedes también conocen que van a estar retornando al municipio, puedan tener un lugar de encuentro, conocer a otras personas que están viviendo este proceso y de ahí comentar este proceso de reintegración que básicamente es lograr que la persona ahora encontrar ese bienestar con el cual todos tenemos derecho. Entonces, nos estima muy gratis poder contar con el apoyo de la alcaldía de San Miguel para poder abrir este esfuerzo y que sea un espacio de encuentro y que logremos mejorar esta situación que nos atañe a todos. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. A continuación, vamos a recibir palabras del director de la Oficina de Democracia y Seguridad de USAID, el señor Christopher Seifer. Un fuerte abrazo para él. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. Frente subregional de programas de la Organización Internacional para las Migraciones Gobierno y Claudette. También un amigo de la Embajada de USAID, hace mucho tiempo que trabajamos juntos. Señor representante de Conmigrantes, Pablo Franco, gusto verle. Y sobre todo a C.R. Sánchez, me gusta escuchar su historia. Bienvenido al caso de nuevo. Señoras y señores, buenos días. Es un gusto estar aquí en San Miguel con todos ustedes en la apertura de esta oficina por parte de la aldea y que va a ayudar a muchas personas a regresar a casa con dignidad. En inglés tenemos un refrán que dice, no hay mejor lugar que el hogar. Esto es cierto, pues no hay mejor lugar que San Miguel en Canibán. Y si tengo tiempo, voy a regresar en noviembre, ¿no? Sí, sí, ok. Nos vemos en noviembre. Sabemos que muchas familias salvadoreñas enfrentan desafíos económicos, educativos y de inseguridad. A veces las personas piensan que pueden resolver los problemas en otros lugares. Viajamos sus hogares y sus hogares y sus familias atrás para hacer viajes muy peligrosos. Sin embargo, si trabajamos juntos, y esto incluye el gobierno, la alcaldía y por supuesto a cada uno de ustedes, podemos hacer de que todos tengan acceso a las oportunidades que les permiten vivir una vida planilla aquí mismo, en su país, su comunidad, su hogar y sin necesidad de irse del país. El gobierno de Estados Unidos comparte la visión de un salvador prospero y seguro. En USAID, trabajamos con el gobierno central, gobiernos locales, sector privado y comunidades para construir este tipo de país. Es por eso que hemos unido esfuerzos con la OIM, la alcaldía y la comunidad para establecer este centro en San Miguel. Ya hemos visto como un centro similar en Zacatecas, Luca, ha brindado excelentes servicios a las personas que han regresado al país. Algunos de ellos ya han abierto sus propios negocios o están recibiendo capacitación para conseguir empleo. Lo más importante es que se siente parte de su comunidad. Esperamos que también aquí, en San Miguel, ustedes puedan aprovechar los servicios de este nuevo centro para construir una vida mejor aquí mismo. Les deseo mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias al señor Cristóbal Schiffer por sus palabras como director de la Oficina de la Democracia y Seguridad USAIDA. A continuación, vamos a recibir el saludo de nuestro alcalde, el alcalde de la ciudad de San Miguel. Un fuerte aplauso para Miguel Terena. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero saludar a todos los miembros que integran la mesa de honor. A Claudio Igual, gerente subregional de programas OIM. A Cristóbal, director de la Oficina de Democracia y Seguridad USAIDA en El Salvador. A Pamela Franco, representante de Migrantes. Y a Erika Enrique Sánchez Fuentes, migrante retornado que nos ha tocado el corazón con sus palabras. Y a veces hay un montón de protagonistas en las historias de la migración. Algunos visibles, otros invisibles. Visibles como por ejemplo el joven que pretendía cruzar el río grado con su niña en las espaldas. Y que todos vienen con esa noticia y como vean el mundo sobre la niña abogada justamente con su padre y el llanto de su madre. Pero a veces olvidamos a miles de padres y madres que también se quedan en los hogares. Llorando sus hijos, llorando sus hijas en ese trayecto, en ese camino para buscar ese sueño americano. Yo quiero romper un poco el protocolo y pasar a una de esas protagonistas invisibles. Que es la madre del amigo que tenemos recordado acá. Le doy un fuerte aplauso por favor. Que en todas las palabras nos resuman, ¿qué siente una madre? ¿Verdad? Con la partida de tu hijo. Se siente un vacío, solo pidiendo a la misericordia de Dios que la acompañe. Que a veces es un sueño que ellos llevan y que una madre pues respeta sus decisiones. Como jóvenes, ellos tienen partido a un sueño americano. Y la realidad es que esos sueños a veces son frustrados. Y una madre que sufre mucho, sinceramente. En mi caso, cuando él regresó, yo le dije a mi hijo, no te preocupes. Tú aquí vas a encontrar apoyo en mi lugar. Y puedo hacer pizza, puedo hacer pasteles. Y acá tenemos un principio, tenemos un horno para reservar. Está llamada, está tú. Entonces tú te capacitas y salimos adelante. Gracias a Dios que me hicimos recibir la beca de parte de la alcaldía. De aquí de mi alcalde, de mi alcalde. De parte de mi alcalde, de mi alcalde. De mi alcalde, porque sí, ha hecho muchas cosas. Y entonces, es así como hemos salido adelante. Haciendo pasteles por el campo, haciendo pizzas, haciendo postres. Y le han, le provivieron de un capital semilla, como decía en el principio. Y eso nos ha ayudado también mucho, porque los electrodomésticos y todo eso es muy importante. Así es que, gracias a Dios y a nuestro alcalde, a mi alcalde, a mi alcalde, porque no se ha tomado mucho. Gracias. Bueno, qué importante escuchar de palabras, en realidad, de una madre que se siente de prenderse a sus hijos, pero también la alegría de recibirlo. Y buscar, con todo agarra, el salir adelante. El trabajar por cada uno de los jóvenes, para que empecemos a construir ese sueño salvadoreño, es una tarea de todos. Y yo creo que ahí sí debe abrirse toda la clase política, toda la cooperación, para poder trabajar ese tema. Cuando iniciamos el programa Beca Joven, en el año 2016, recién asumía la municipalidad en el primer periodo, le pasamos una encuesta a todos los jóvenes que aplicaban al programa Beca Joven. Y dentro de sus esperanzas, sus expectativas de vida, futuro, era migrar. Y casi el 90% de lo que querían migrar, decían que lo que querían hacer, hace los Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, empezamos a hacer un ordenamiento presupuestario que eran inéditos en la historia de San Miguel. Porque a veces creían que el desarrollo pasa necesariamente por la calle. Y la calle es importante para transitar, pero necesitamos transitar las calles de la educación y las calles del conocimiento para poder llegar a obtener desarrollo. Necesitamos desarrollar nuestras mentes, ¿verdad? Para posteriormente, por consecuencia, traer desarrollo en nuestro municipio. Y ahí construimos la agenda social. En donde hoy, justamente, estamos entregando paquetes agrícolas a 10.000 productores que están inscritos y amparados en ese programa de San Miguel Productivo, donde están produciendo lo que comen. Es la agenda que tenemos. Producir lo que comen con huertos comunitarios, con granas comunitarias, con agono para el maíz y la milpa. Y el segundo programa de la agenda social es el programa Beca Joven. Que, de hecho, no sabía que era parte del programa Beca Joven. A mí me pasa porque tenemos 3.500 pecados, imagínese, sería imposible que el alcalde los conozca a todos. No los conozco. Pero venimos con esta semilla de la educación desde hace rato. Cuando yo era joven y estuve en el Instituto de la Comunidad Nacional, ¿verdad? Dejamos alrededor como 2.300 jóvenes. Y a veces voy a San Salvador y me los encuentro en cualquier lado. Me encuentro jóvenes que ahora son gerentes de empresas, que ahora son administradores de empresas, que son excelentes profesionales, excelentes mecánicos, excelentes electricistas. Son 2.300 semillas que colocamos ahí. Y quizás esos 2.300 serían parte de la estadística de los que han migrado o han fallecido en ese camino a la migración. ¿Cuántos de los 3.500 que tenemos pecados ahora podrían ser parte de la estadística de los que fallecen en esa redictoria hacia los Estados Unidos? Pero bueno, no solamente se trata de discursos, sino que de palabras y de derechos concretos. Yo por eso, en realidad, quiero un fuerte aplauso a la Comunidad Nacional. Porque por primera vez hemos tenido ya una articulación efectiva en estos temas con OIM, ahora con migrantes, ¿verdad?, con nuestros amigos de la Embajada de Estados Unidos, ¿verdad?, en la ciudad de Samuel, es una ciudad amiga del gobierno de los Estados Unidos, externe y sea portador de un saludo de mi parte, al embajador Johnson, y ya tuve la oportunidad de conocerlo, pero posteriormente vamos a tener la oportunidad de realizar lazos también y compartir visiones, construir esas visiones compartidas, como lo teníamos con la embajadora Jane May, que hizo una excelente labor en el oriente del país, y particularmente San Miguel. Y por supuesto que esta unión de esfuerzos y de manos es lo que nos va a permitir detener la migración. No solamente es un tema de militarizar la frontera, sino que hay que construir oportunidades para los hombres y estos no van a que emigrar a los Estados Unidos. Solo les doy otro dato, casi del 80% de los que decían que iban a emigrar cuando entraron al programa de acá joven, ahora el 75% aproximado ya no tiene dentro de sus sueños emigrar a los Estados Unidos. Tiene dentro de sus sueños, al igual que este joven, tiene su sueño salir de la universidad, insertarse el empleo o establecer una empresa y trabajar aquí en ese barrio. Eso es lo que nos están construyendo. En la medida que avancemos en eso, somos exitosos. En la medida que lo que estamos haciendo no funcione para detener la migración, entonces somos unos paracajados. Nos tendríamos que poner ese tipo. Y la venta de la cooperación es justamente eso. Y yo quiero felicitar la venta de la cooperación porque se está alineando a los objetivos municipales. A los objetivos de los gobiernos locales, porque nosotros sabemos cuánta migración tenemos, solo para darles un dato a nivel nacional, se cita que son 22.693 retornados, de los cuales San Miguel tiene 1.017 de ellos, siendo el municipio con mayor retornados, ¿verdad? A nivel nacional. Y por eso nosotros implementamos programas en la Secretaría de la Familia, y a este momento hemos certificado 270 retornados ya en sus oficios, y 500 están en talleres de formación. Entonces, esas son cosas concretas que van a detener la migración. Caso contrario, vamos a pasar en la asamblea, en la asamblea, en la asamblea, tomando café y comentando la migración, sin todo el costeo, pero sin programas concretos para la gente. Lo que estamos haciendo ahora en concreto, pero no fuera posible el avance si no estuviera en la cooperación. Reitero nuevamente el aplauso a la cooperación y que nos sigan colaborando en este esfuerzo. Y como nosotros trabajo, les invito de gratis a bailar en el carnaval de San Miguel. ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias. Así como las palabras, el discurso, el saludo del alcalde de la ciudad de San Miguel. Ahora, le pedimos al alcalde, el señor Miguel Perey, y por supuesto, los miembros de la cooperación, ponernos de pie. Vamos a pasar en este momento a la inauguración formal, y por supuesto a todos los invitados también a acompañar a las autoridades, en donde se hará de manera oficial el lanzamiento, y por supuesto en este momento la inauguración del centro de detención a la persona migrante y sus familias aquí, como primera oficina en la ciudad de San Miguel, a nivel nacional. Por favor, acompañemos a las autoridades, al alcalde, y a los diferentes representantes de la cooperación internacional a la inauguración. Y quiero informar que después de la inauguración vamos a quedar todas y todos invitados, todas y todos invitados a un delicioso refrigerio aquí en este mismo lugar. De momento, pasemos por favor, pasemos por favor en este momento a la inauguración, todas y todos, a la inauguración, y luego regresamos para disfrutar ese delicioso refrigerio que ha sido preparado para todos los invitados. Gracias. 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 No lo van a tener, para ellos no lo saben. Aquí lo van a poner ahí. Aquí lo van a poner ahí. Ah, ya están las niñas. Hagan un parámetro. No, no lo diré. No, no lo diré. ¿Cómo es eso? Qué linda. No, no, no. Agámonos para atrás. Si, hagámoslo para atrás, vamos a tomar bien. Si, hagámoslo para atrás. Vémoslo. Vémoslo. Ya están, chicos. Ahí. Bueno, esto no fuera posible sin el apoyo de todos estos operantes que están acá con nosotros. Ellos son los verdaderos artífices de este proceso. Y por supuesto no fuera posible sin también los servicios que son solicitados por parte de los migrantes. ¿Verdad? Y los retornados. Aquí tenemos el claro ejemplo de uno de ellos que les cedo el corte de cinta. Si se pasa para acá, por favor, para que junto conmigo cortemos esa cinta de la esperanza. ¡Felicidades! 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 The first thing they will免- is AC. Sí, 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 está bien, porque también puede ser un espacio más individualizado, si alguien necesita una sabiduría más. ¿Quién es el equipo que van a trabajar? Sí, es la Secretaría de la Familia. No, y sobre todo el migrante, no es cosa que decamos que viene aprenado, y necesitan espacios como confidenciales para poder, ya después cuando están en los cursos ya se van a adaptar. Una cosa importante que yo he visto en San Miguel, y creo que es una buena práctica que se debe de retomar, es que ustedes están viendo al migrante en San Miguel como alguien que tiene potencial, como alguien que trae algo que dar a su comunidad. Están visibilizando eso, no le están poniendo la estima de víctima, sino que le están... Sino como protagonista. Exacto, entonces yo creo que está... Y eso hace que se les eleve la autoestima. Claro, y que cambie el discurso en la comunidad también. Porque todos los que vienen aprenden algo ya, todos, todos traen, solo hay que potenciarle la habilidad que trae y a ponérsela después. Sí, y que se vea como un recurso más que como el... El desafío que tenemos, y ahí sí pedimos más cooperación a ustedes, porque San Miguel, como ningún otro municipio del país, tiene migración por parte de Nicaragua y Honduras. Sí, también. Entonces muchos de los que emigran a El Salvador ya han sido retornados a Honduras, ¿verdad? También de los Estados Unidos. Entonces si no encuentran oportunidades en su país, no encuentran oportunidades aquí, entonces lo que hacen es volver a irse. Sí. ¿Verdad? Entonces para expandir esa parte necesitamos más cooperación. Sí. Porque ahorita sí no hemos tomado, pero estamos en disposición de colaborar con Centroamérica en torno a eso. Sí, y eso está genial que usted también considera como estas otras nacionalidades, porque al final la gente que está en ruta, si necesita ayuda se va a ir a la alcaldía. Claro, sí. Eso es lo que hace, ¿verdad? A la oficina del alcalde, a, oiga, yo necesito algo. Todos los viernes yo atiendo a la comunidad abiertamente y casi siempre me llega un nicaragüense o mondureño solicitando algo, una oportunidad de empleo, un trabajo. Y San Miguel que ha sido históricamente como ese receptor de inmigrantes. Sí, es que hay aquí, tenemos. Exacto, y no habían sido visibilizados como sujetos de derechos. No. Entonces ahora está teniendo también ese impulso. Por eso yo considero igual, coincido contra usted, que ese tema de ver al migrante, no solo al retornado, sino al extranjero acá. Y de hecho le he conversado con el embajador de Honduras, quien va a venir también a hacer un recorrido acá y a conocer la experiencia. Entonces ahí podemos trabajar con el embajador de Honduras, el embajador de Nicaragua, arradicado en El Salvador, para unar esfuerzos en torno a esto. Exacto. Y digo, sí, porque no lo puede hacer solo. Y sería el primer centro de atención ya en Centroamérica, centroamericano. Y además todas las embajadas tienen programas para sus propios nacionales que luego no se saben. Eso lo dice el embajador, entonces aquí focalizaríamos también el apoyo a los hondureños. Qué bien. Si lo concretamos. No, pues bien movido. Pero bueno, cuente con nuestro apoyo siempre. Gracias, gracias. O sea, venimos a ayudar a que haya una oficina, pero de aquí seguimos con otras cosas, otros programas que podamos hacer. Sí, sí. Y la casa en Santa Inés también, usar la casa en Santa Inés para, por ejemplo, que los retornados se encuentren. Hicimos un encuentro de retornados acá en San Miguel también. Y fue muy emotivo porque mucha gente se juntó, no sé si Eric. Pero eran de otros sabientes. De otros departamentos, ¿verdad? De San Miguel hagan una mesa y otro sitio en otra mesa. San Miguel concentró desde la zona oriente. Entonces llegaban como 100 personas. Nosotros hablamos de que la alcaldía de San Miguel tenía los programas y ellos no tienen programas así como... Por eso es que recibimos hechos de la Unión y Morazán y el sur de San Miguel. Y aquí tenemos otra chica que es incansable. Sí, que estábamos al pie del cañón. Tiene prohibido cansarse. Sí. Muy bien. No, ha hecho un excelente trabajo. Le he dado forma de toda esta cuestión a la Secretaría de las Amiles. Es que el actudismo de mi cuadro. ¿Verdad? Eso es, estamos elaborando el modelo, que es lo que se tiene acá, es un modelo. Entonces al principio habíamos empezado con el espacio físico y pensábamos hacer el tema. Pero la demanda es tan grande que el modelo está funcionando. Y ya no nos podemos detener. Nosotros quisieramos reconstruir este espacio y hacerle una segunda planta al extremo allá. Y que toda la segunda planta sea nuestra diaria. Sí, súper. Porque ya se nos va quedando pequeño el espacio. Nosotros hablamos en algún momento con Luis porque precisamente la provincia y todos nos presentaban esta idea de... Y aquí hasta que nos estrellamos, va a ir aumentando un grado, va a volver con un depositado, así que el chichicharrón. Y aquí hasta que nos estrellamos. Y aquí hasta que nos estrellamos. Bueno, alcalde, se nos comenta cómo va a funcionar esta oficina y la inversión y la atención que se le dará a los migrantes. Bueno, esta oficina funcionará aquí en la Secretaría Municipal de la Familia. ¿Por qué en la Secretaría de la Familia? Porque la migración afecta directamente al papá, a la mamá, a los hijos, a la familia en general. Entonces será desde ahí que empezaremos a abordar. Estaríamos atendiendo permanentemente a los migrantes. Ya estamos conversando también con el embajador de Honduras y el embajador de Nicaragua. Dada la migración que tiene San Miguel, nos permita también atender y ser solidarios con los centroamericanos. Y atenderlos también a ellos y extendernos en ese punto. Le he pedido a la cooperación también refuerzos en torno a eso. Y este es el primer paso para consolidar esa esperanza que hay que construirle nuevamente a una persona retornada cuando por algún motivo lo regresan de cualquier país y mayoritariamente de los Estados Unidos. Lo regresan solamente por su ropa, tiene muchas habilidades, pero no tiene dinero para apuntar un negocio. Entonces acá no solamente encontrará la asesoría, sino que encontrará el mecanismo para certificar lo que él aprendió en los Estados Unidos. Eso es importante, que se aprendió a instalar tabla roca. Y entonces él va a una empresa y le dice, yo puedo tabla roca, pero ¿cómo lo certifica? Acá en San Miguel tendríamos ya un mecanismo para otorgarle un documento que le acredite como especialista en tabla roca. Electricista profesional, mecánico profesional y así sucesivamente cualquier habilidad. Entonces eso es importante y esto ha sido gracias al apoyo también de la Embajada de Estados Unidos que está trabajando con nosotros a través de USAID y pues externo mi agradecimiento al embajador Johnson porque sigue con esa política de acercamiento al municipio de San Miguel y nosotros pues seguimos de la mano trabajando con el gobierno de los Estados Unidos. Quiero que me explique cómo va. ¿Viene aquí persona migrante? ¿Cómo es que se le va a atender acá? Que me dé como una hojita de ruta de cómo se le va a apoyar. El migrante va a aterrizar en el aeropuerto Monseñor Romero. La primera charla que se le da a los migrantes le van a decir, miren, en San Miguel hay una ventanilla de oportunidades con fuentes de certificaciones y de empleo y oportunidades laborales. Entonces luego se viene para San Miguel, viene la ventanilla, se inscribe en el proceso, inscribe una o las tres habilidades que él aprendió en los Estados Unidos, ¿verdad? Y con base a esas empezamos a ubicarlo en los diferentes cursos que tenemos para que se pueda certificar. Él tiene que pasar ciertos módulos, ¿verdad? De capacitaciones y los exámenes respectivos para poder acreditarlo posteriormente como profesional de ese tema. ¿Qué es lo importante de esto? Que antes no teníamos absolutamente nada y el migrante venía en total desesperanza y lo único que encontraba era el mecanismo para volver a migrar, volver a intentar. Ahora no, ahora encuentra una ventana de oportunidades porque aquí han venido empresas ya a buscar gente especialista en diferentes temas y a contratarlos. ¿Ya tenían ustedes este programa? ¿Cuántos han sido ya? Nosotros comenzamos con este programa desde hace dos años, pero ahora lo estamos retomando ya con USAID y lo estamos formalizando con una ventanilla financiada por ellos. ¿Cuántas personas tienen ya ustedes en este programa? Tenemos ahorita 500 en el programa, 500 personas y se han graduado alrededor de 270 que ya están certificadas. ¿El aporte que dio USAID fue para la creación de esta oficina? El equipamiento de la ventanilla y han prometido también el financiamiento de muchos cursos más. ¿Cuánto es el aporte que han dado? Actualmente no le tengo ese dato, vamos a robar el dato efectivo de esa cuestión, pero la mayor contrapartida de eso lo tiene la alcaldía de San Diego. Alcalde, ¿cuál sería el mensaje que le brindaría a las personas para que se involucren en este tipo de programas? Bueno, decirles a todos los salvadoreños en el exterior y a los que están acá también que piensan emigrar que ahora hay una ventana de oportunidades en San Miguel que cuando regresen a nuestro país los vamos a recibir con los brazos abiertos y vamos a luchar fuertemente hasta garantizar que ellos tengan una oportunidad de certificar el oficio que ellos han aprendido en Estados Unidos para poder tener un empleo y que puedan mantener a sus familias acá en El Salvador. Muchas gracias. Gracias.